Hola que tal, yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón y me voy, me voy, todavía no me voy de Japón, pero me voy, estoy mudándome ahorita, atrás tengo todos los tereques y todo lo demás, y bueno, me siento extraño empaquetando todo, pero el caso es que el programa de familia anfitriona, yo apliqué para un programa de familia anfitriona, entonces eso funciona por semestres, el semestre que acabo de terminar y el semestre siguiente, el semestre que acabo de terminar, bueno, tenemos una fecha límite para mudarnos y es el 24 de diciembre, pero como yo ya les dije, voy a, voy a, hice planes para ir a Tokio, entonces hoy es domingo 20 de diciembre del 2015, entonces me voy a mover hoy, este, porque el programa de familia anfitriona en esta universidad de Kansai Gaidai no funciona durante el, las vacaciones de invierno, entonces legalmente tenemos hasta el 24 para movernos y ahí verás como, tú lo que haces, este, puedes irte a un apartamento, puedes alquilar un hotel o lo que sea, pero la universidad también proporciona la opción de quedarse temporalmente en las casas, en los dormitorios de la universidad. Ahora bien, hay que hacer una distinción y es que usualmente cuando se dice dormitorios de la universidad, la gente piensa que los dormitorios están en la universidad, están en el campus y no es así, en este caso, este, la universidad de Kansai Gaidai tiene, este, dormitorios pero están en otra parte, están cerca de la universidad pero no están en el campus de la universidad, entonces, eso es lo que le llaman las casas seminarias, las seminar house y tienen como cuatro, entonces, como el programa de home, de home state family o de familia anfitriona no funciona durante las vacaciones de invierno, tienes que moverte temporalmente desde el 24 hasta el 23, tenemos que movernos, este, temporalmente, entonces, la universidad nos, nos, nos habilita esa opción de poder quedarnos temporalmente, desde el 24 de diciembre hasta el 23 de enero y desde el 23 de enero ya puedes seguir en el programa de home state family, porque las, la, el programa, el programa de home state family, ya les digo, no funciona durante las vacaciones de invierno, esto por, por reglas, este, ya saben, por reglas de la universidad, para decir que, dicen que para no darles más, no darles más problema a la familia o no representarles más una carga más de lo que ya te han, te han cuidado y todo lo demás, mi madre está más que gustosa de aceptarme todos los días, o sea, indefinidamente, en su casa, pero, o sea, las reglas son reglas y bueno, para evitarme tener problemas, pues ahorita me estoy moviendo, antes del 24, pero bueno, entonces, por eso es que me estoy moviendo ahorita, por eso es que digo que me voy, me voy, pero me voy de mi casa temporalmente, entonces, voy a estar en la casa, viviendo en la casa seminaria hasta el 23 de enero, y después de eso, pues volveré a, a, a la casa con mi madre, ahorita está siendo un hermoso clima, como pueden ver, no hay ni una sola nube en el cielo, pero, es curioso que estemos a 5 grados, no sé si se pueden ver, estamos a 5 grados celsius afuera, entonces, si está haciendo frío, pero afuera está haciendo sol y muy trasplanteciente y todo lo demás, entonces, bueno, eso es lo que vamos a, lo que vamos a hacer ahorita, eh, voy a mudarme a la casa seminaria, ya pues, creo, creo que eso, hoy me quedé que debe ir con unos amigos en, en la casa de una compañera para comer nave, entonces, antes de ir a Tokio, ah, entonces, voy a pedirles permiso para grabar, y si no, pues, creo que terminaría, terminaría aquí el video, y, como no estoy seguro, pues, no voy a despedirme ni nada de lo demás, ni suscríbete ni esas cosas, porque no estoy seguro de cómo me vaya, pero, con suerte voy a poder seguirles compartiendo unos clips del día de hoy, 20 de diciembre de 2015, pero, ciertamente se siente extraño empacar todo, y, aunque sé que es temporal, mmm, es extraño, duele igual, no tanto como si me fuera de Japón, pero, igual duele, es como cojo las maletas y así, chuchas, es feo, pero bueno, ahorita, este, en eso estamos. No nos tomó nada de tiempo, absolutamente nada de tiempo, ah, porque, ya mismo nos acercamos a la casa, a la casa seminaria número 4, que es la que voy a estar, este, hospedándome en los próximos días. Ciertamente hay que agradecer, porque, la casa seminaria número 4, si es que, si es, ciertamente está muy cerca, todas las casas seminarias están cerca de la universidad, pero la 4 es como que, bueno, es a la que me hospedé temporalmente, este, cuando llegué, aquí también, durante, eh, las dos primeras, la primera semana de habitación, así que, ah, es conveniente esta, bueno, es conveniente, además ya estoy acostumbrado, porque, ya, digo, ya me hospedé ahí y todo, además. Ya vamos a llegar, además creo que Suena también ya tiene un conveniente, porque hay un, un parque bastante tranquilo al frente. Ok, ya llegamos, muy cerca, esa es la casa seminaria, esa, 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 ahí claramente dice el nombre. Espero que no me regañen por tener, por hacer, por hacer, video aquí. Vamos a ir, pues, a sacar las maletas. Esto parece un juego en primera persona, ¿no lo creen? Un FPS, súper pacán. No se imaginan lo pesado que está esto. Ok, ya acabamos de dejarnos cosas. Y la verdad es que estoy confundido, porque metí en las mochilas, este, un montón de huevadas, este, porque, eh, como voy a estar ahí por un mes, entonces, tengo que también calcular, este, más o menos ropa para un mes y todo lo demás. Y por otro lado también me voy a Tokio, entonces, de una vez también tengo que calcular la cantidad de ropa que voy a necesitar para Tokio en una semana. Entonces metí las cosas de, que voy a usar durante el mes de enero en la Seminar House y en una, en una maleta. O sea, metí todo lo que voy a utilizar en Tokio por una semana y lo que voy a utilizar por un mes, por el mes de enero en, en la Seminar House. Entonces metí todo eso. Y de ahí, este, me toca escoger qué es lo que voy a necesitar de Tokio, así, entonces, estoy confundidoso y espero no olvidarme nada, ni que me falte nada, pues, en Tokio. Si no, ya nada. Ahorita vamos a comer. Ya nos cogieron las 12 y 19. Y vamos a ver qué, qué es lo que nos pegamos ahorita de almuerzo. Ah, ya acabamos de comer, ah, pero no les mostré lo que comí. Ni que conmigo ni nada, porque ya, sinceramente, ya hemos llegado. Bueno. ¿Cómo ahora? ¿De dónde te vas a ir a comer? Eh, ¿ah, ahora? ¿Ah, ahora? ¿Ah, ahora? No, ahí fue tú, por eso. Ah, ok. Ah. So, entonces, ya nos vamos. Y ahorita voy a mensajear a mis amigos a ver qué, a dónde nos vemos o alguna cosa. Entonces, eso. Tengo clases en este edificio de acá. Es el, se llama el ICC, ICC, o en japonés el ICC. Ah, creo que es el International Communication Center o Centro de Comunicación Internacional. Entonces, todo este edificio son aulas y el único, el único, las únicas aulas que no es, el único lugar que no es aulas son la parte de abajo de ese restaurante de que acabo de salir. Y ahí todo el edificio son aulas y está conectado con la universidad al otro lado. O sea, usualmente puedo entrar a la universidad, este, y está siempre llena de estudiantes y profesores y todo demás. ¿Qué esperabas eso de una universidad? Pero, hoy, este, está, está como que bloqueado el paso, porque es domingo y ahorita no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, y como se supone que no debería estar en la universidad el domingo, pues, cuando estaba a punto de entrar, me detuvo el guardia y me empezó a hablar más o menos, o sea, me empezó a hablar en japonés y me dijo que, bueno, que hoy es domingo, entonces, como dice, ¿a dónde te diriges? ¿Para qué vas a ir? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde quieres ir? Todo eso. Como que dice, ¿a dónde? Entonces, ya pues, le digo, ¿sabes qué? Soy estudiante y quiero revisar mi correo y tengo que entrar aquí al centro de educación internacional, entonces, ya me dejó entrar, pero tuve que firmar una hoja en la entrada, entonces, como que, o sea, frescaso, cierto, y me pidieron el número de estudiante, entonces, te piden el número de estudiante, tu nombre y para qué vas y a dónde vas, es como que, suave nomás, o sea, yo pensé que la universidad podía entrar como soy estudiante, pero bueno, supongo que seguridad es seguridad y por algo les pago. Supongo que está haciendo buen, 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 bien su trabajo. Entonces, voy a revisar mi mail y como no hay nadie, pues, y está súper agradable el clima, puedo grabar sin ningún remordimiento. Y como, o sea, como a alguien te digo, no hay nadie, ¿quién carajos viene a la universidad? Solo el Bayron viene a la universidad de los domingos. Solo el Bayron es el desocupado de mierda que viene los domingos a la universidad. Pero creo que es una buena oportunidad porque es como si la universidad estuviera a mis pies. Entonces, puedo venir y grabar tranquilo, y hablar tranquilo. Porque no hay nadie. Espero que no me hablen y no me llame la atención después. Bueno, nunca les había presentado al edificio Centro de Educación Internacional. Aquí es donde nos votan a todos los estudiantes internacionales. Entonces, espero que puedan entrar, y si no pueden entrar, ya estoy cagado. No me había dado cuenta de esto. Este es el cuarto de computadoras A, pero parece que se llevaron todo. No sé si las, si las, si se, si se las habrán llevado a mantenimiento o alguna cosa, pero lo cierto es que no hay nada. Aquí estaba llenito de computadoras y no había espacio, y ahora, esto se roba. Listo. Bueno, salgamos de aquí. Muy lúgubes, heridas putas, pero, un lugar que me encanta, pero, salgamos antes de que nos echen a patadas. Pero es que en serio no hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Qué bacán. Parece que al fondo están haciendo algo, pero, puede escuchar las voces al fondo. Esto fuera de puta madre de noche. No hay nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie. Solo el virus se le ocurre venir a la universidad. Me pregunto qué va a pasar al fondo. Pues, gracias. Sí. Me pregunto qué va a pasar. next. Gracias. Las puertas de esto están cerradas, se supone que debería estar abierto para poder entrar nosotros. ¿Podría entrar? No, está bloqueado. No, ya nada, tengo que regresar por otra parte. Justo al lado del edificio del Centro de Educación Internacional hay este pasillo de ahí. Y es interesante ver cómo hay un montón de estudiantes que se saben poner ahí y se van a poner a practicar unos bailes ahí. Como las ventanas los reflejan, pues pueden revisar sus movimientos. La verdad es que no tengo ni puta idea de cómo bailar. No tengo ni idea, no lo hago. Yo no creo que ya se los dije alguna vez. Aquí sí hay gente, pero bueno. No los voy a grabar, me vayan a denunciar o algo. El sol está brillando. Veamos qué tal me sale esta toma. La batería se me está como que queriendo acabar. Y ya sé que es nueva y todo lo demás, pero ese creo que va a ser el problema de toda mi vida. La batería. Tanto de los celulares como mi propia batería biológica. El problema es ese. Kansai Gai Dai. Ahí lo tienen, estoy estudiando ahora mismo en esta universidad. Yo tengo alguna historia bastante interesante que contarles a mis sobrinos. Sí, sí, sobrinos, porque estoy seguro que mi hermana tendrá hijos más rápido que yo. ¿Qué quieren apostar? No sé si pueden ver, parece interesante ver el hecho de que ahí está el sol. Y... allá está la luna, pero no sé... No, no se puede ver, esperen un chance. Ah... Ah, sí, allá está. Es que no se puede ver, no sé, no han de ver. Yo creo que... Ahí está la luna y justo acá, ahí está el sol. Creo que si es que lo imaginan de una forma planetaria, es interesante como la luna está aquí, la tierra justo en el medio de donde estoy parado ahorita y el sol está acá. Esperando... Esa... ¡Viva! bueno ahorita estamos haciendo unas compras para comer el supuesto nave ya tiene todas las compras y estamos en un obviamente en un supermercado y algo que me parecía bastante interesante es como con cualquier supermercado pues hay dulce y todo demás pero esto es lo que me llama más la infección esto estos parecen bastones así pero si lo ves me explicaron que es pescado y está dulísimo tranquilamente le puedes partir la cabeza a alguien con esto sueldo que tienen que después calentarle en agua alguna cosa pescado, ahí lo tienen vamos a ver que más compramos para comer nave nave este chiste nos va a costar 32 dólares tenemos 17% de batería y parece que no voy a alcanzar a sobrevivir a esta batería hasta que lleguemos y hagamos el nave y comamos todos en la casa, entonces... con el 9% de batería que me queda les quiero compartir este es el famoso nave hay un montón de carne, vegetales y todo se está hirviendo tomates, frijoles que me parece interesante la forma que los comen, aplastas de este espero que no salga volando y son frijoles crudos y eso se come entonces creo que vamos a devorar este nave mientras podamos otra vez me despido, muchas gracias por seguirme buen provecho ustedes también y dejen sus comentarios pasen por mis otros videos y compártanme en este video ok can you say goodbye in spanish adios adios ya we are going vamos a comer ahorita itadakimasu sorreto adios 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 adios